Y llegó el momento de hablar de la revista de prensa aquí en Directo América de Francia 24. Vamos a repasar la prensa francesa. ¿Por qué? Porque hoy es el cara a cara, la última oportunidad que tienen los candidatos. Hablamos del candidato presidente Emmanuel Macron y también la ultra derechista Marine Le Pen para dirigirse a sus electores, que van a dirigir un país quien gane por los próximos cinco años. Entonces, empezamos por Le Monde, dice, debate Macron-Le Pen entre los dos candidatos, un quinquenio de enfrentamientos. Y que nos diga entonces Rosa Párez Mazdeu, que nos explique, mejor dicho, este artículo de Le Monde. Hola de nuevo, Raúl. Este artículo de Le Monde se remonta a 2017, cuando tuvo lugar el primer cara a cara entre estos dos candidatos. Y dice que en ese momento Marine Le Pen perdió totalmente su credibilidad, que se rompió en mil pedazos. Pero dice también que en ese debate se sentaron las bases de la confrontación entre ambos políticos para los siguientes cinco años. Los términos, que serían un poco globalizados, representados por Emmanuel Macron, versus patriotas, representados por Marine Le Pen. Sin embargo, insistimos en que una de las críticas a Emmanuel Macron ha sido haber comprado este discurso identitario de la extrema derecha. Y continuamos con Liberación, que plantea qué temas van a tratarse en este cara a cara. Poder adquisitivo, pensiones, el velo, Europa y los campos de batalla esperados del debate Macron-Le Pen. Exacto, porque digamos que a cada uno de los candidatos le interesaba empezar por un tema distinto. Mientras que Le Pen quería que empezara este cara a cara por la cuestión del poder adquisitivo, porque recordemos en esta campaña de desdiabolización de su imagen, como ella lo ha llamado, pues se ha centrado más en esta cuestión económica que no tanto en las cuestiones identitarias que la caracterizan. Mientras que Emmanuel Macron, aprovechando su alto perfil en términos diplomáticos que ha jugado en el marco de la guerra en Ucrania, quería empezar por cuestiones internacionales. Finalmente, se ha jugado a suertes este orden y será el siguiente. Poder adquisitivo internacional, modelo social, ecología, economía, educación, seguridad y política interior. Y destaca Liberación que mientras para Le Pen el reto es borrar el mal recuerdo que dejó su participación en el debate de 2017 y capitalizar el descontento contra Macron, Macron, consciente de eso, de que Le Pen atacará su balance político de estos cinco años, dijo que se tomaba en serio este cara a cara, lo que Liberación considera un acto de humildad. Y vamos ahora a hablar del director de Media Park, que publicó su opinión en el medio que dirige. Está titulada Contra Le Pen, votar con dolor para alejar el miedo. ¿A qué se refiere Rosa? Pues mira, este artículo de opinión está archivado dentro de una campaña que hay dentro de una carpeta que este medio ha dedicado al siguiente tema. Marine Le Pen en el poder, el peligro se precisa. Y han abordado la cuestión desde muchas aristas distintas. Pero precisamente en este texto de opinión, el conocido periodista Edwin Plenel y director de Media Park, como decías, hace la siguiente reflexión. La extrema derecha nunca había estado tan cerca del poder. Y dado que la extrema derecha es la peor enemiga de la igualdad, de los derechos y de las libertades, votar contra su candidata, es decir, votar contra Marine Le Pen, es la sola opción antifascista en el marco electoral. Pero, matiza, este voto contra Le Pen será con dolor, porque implica elegir la papeleta con el nombre del primer responsable de esta catástrofe, Emmanuel Macron. Y el medio Street Press y Bondi Blog hablan de los seguidores de extrema derecha, para seguir hablando de ese extrema derecha que estábamos hablando antes, Rosa. Exactamente, Street Press es un medio que desde hace tiempo sigue muy de cerca los movimientos de extrema derecha en Francia y un poco la amenaza que suponen a nivel tanto político como social. Y en este caso, Maxime Massé y Pierre Plotout firman un artículo que se llama Antisemitas, fascistas, identitarios, los radicales con Le Pen. Y defienden que si bien la candidata ha suavizado su postura en temas como la economía o en temas como la relación entre Francia y la Unión Europea, su programa continúa siendo de extrema derecha. De hecho, ambos periodistas afirman lo siguiente, bajo la cobertura del azul marino, el marrón nunca ha abandonado totalmente el partido. Y el marrón en referencia a las camisas del uniforme del partido nazi-alemán. Y también seguimos hablando de periodistas. Cerramos esta revista de prensa, Rosa, con un detalle en este debate que vamos a ver en unas pocas horas. La elección de los periodistas que lo van a mediar. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que cuando se dio por hecho los dos candidatos que se iban a enfrentar en este cara a cara, de cara a la segunda vuelta, se perfilaba como moderadora del debate la periodista de la televisión pública francesa Franjo, Anne-Sophie Lapix. Sin embargo, ambos candidatos rechazaron que esta periodista moderara su enfrentamiento porque la consideraban demasiado crítica. Bien, finalmente será Lea Salamé por la parte de France 2 de la televisión pública y por otro lado Gilles Boulot por la parte de TF1, la principal televisión francesa pero en manos privadas. Los que van a moderar este debate que, recordemos, empezará a las 2 de la tarde nuestras, hora de Bogotá, y lo podrán seguir aquí en directo y traducido al español, ¿no? Fundamental para todos ustedes. Si no hay crítica no hay prensa, Rosa. Eso es, ¿no, Raúl? Imagínate con qué cara te quedas si te dicen esto, ¿no? Dios mío. Pues es incluso un halago, ¿no? Claro, 100%. Una prensa que se siente un buen trabajo, Rosa. Muchísimas gracias como siempre. Nos vemos mañana con más de Revista de Prensa. Pasamos a los deportes.